La celebración del Día Nacional de la Acuicultura ha coincidido con la conmemoración del aniversario del Centro de Investigación de Acuicultura y Medio Ambiente, el ACUMA, de la Universitat Politècnica de València. Nosotros empezamos con un centro de investigación muy modesto, con tres personas de aquí de la casa y evidentemente fuimos evolucionando hacia un instituto propio y ahora ya contamos prácticamente con 30 profesores. Entonces somos un equipo multidisciplinar interdepartamental, contamos con 11 departamentos de apoyo, con diferentes disciplinas. Ernesto Faubel, coordinador del proyecto Matchup y jefe de sección del Ayuntamiento de Valencia, ha sido el encargado de impartir una charla sobre las energías renovables en la acuicultura. Las energías azules están en modo de introducción y concretamente el proyecto que coordino, que es el Matchup, dispone de un proyecto de energía, de recuperación de energía a partir de las olas, digamos pegado a costa, porque hay dos tipos, flotante y pegado a costa. En este caso el piloto consiste en eso y no tiene vinculación directa con el mundo de la acuicultura, pero podría en un momento dado tenerlo. En la conferencia se ha abordado la actividad del sector de las energías azules como un medio de contribución a la mejora social, ambiental y económica de las empresas involucradas, incrementando su valor añadido y favoreciendo el perfeccionamiento técnico y científico. Las energías renovables azules hay de distintos tipos, como puede ser la undimotriz, la maremotriz, la procedente de las corrientes, la eólica, la biomasa marina, son diversos tipos de energías que pueden tener sinergias importantes con el mundo de la acuicultura, tanto para proveer energía a las instalaciones de acuicultura, como también, como en el tema de la biomasa marina, como productor de energía. En el año 2018, la producción de acuicultura en España superó las 348.000 toneladas y alcanzó un valor en primera venta de algo más de 472 millones de euros. La comunidad valenciana, en términos de acuicultura a nivel nacional, ocupa un lugar bastante destacado, porque la acuicultura en España viene a ser el país número 20 en el ranking mundial de acuicultura, el primero de la Unión Europea, porque está casi todo ocupado por países asiáticos, concretamente China, digamos, representa el 57% de la producción mundial, y la Unión Europea en conjunto ocuparía, si sumamos toda la Unión Europea, ocuparía el puesto número 9, y dentro de eso España es el principal productor, fundamentalmente porque tiene una elevada producción de moluscos. Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, también se ha reconocido la figura del profesor Luis Rivera por sus aportaciones al entorno académico y empresarial.